De vuelta con mucha más información, vamos a contarles que desde ayer la vicepresidenta ejecutiva de la República está cumpliendo una productiva y amplia agenda en Nueva Delhi, en la India. Veamos de inmediato, este es el noveno conclave económico-financiero entre la India y América Latina y el Caribe. Sostendrá diversas reuniones, se hace previo a la reunión del G20. Este conclave por primera vez tiene la presencia venezolana en la figura de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez que llegó con su equipo de trabajo para propiciar esos lazos de cooperación integral. No solamente una agenda con la India, sino una agenda multilateral que apueste a la nueva economía, que aliente a los 18 motores. Además, va a tener sin lugar a dudas el trabajo de presentar la propuesta de ingresar a los BRICS, pero también dinamizar la nueva economía. No solamente es petróleo y gas, sino Venezuela hoy ofrece una amplia productividad y grandes negocios, grandes oportunidades con la diversificación de nuestra economía. Desde el día de ayer, esta agenda ha sido muy productiva. Y durante su participación en el conclave de Cooperación Económica India-América Latina, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, condenó el bloqueo sistemático y criminal contra Venezuela. Esto fue lo que dijo. El bloqueo contra Venezuela no es solo contra el pueblo venezolano, es contra la comunidad internacional. Cómo vulneran, cómo socavan la legalidad internacional, las normas de comercio internacional. Precisamente le preguntaron sobre la nueva propuesta del senador Bob Meléndez. Hay una ley que se llama Ley Verdad, impuesta desde el año 2019, para acompañar la trama golpista de Juan Guaidó y así recrudecer el bloqueo y las sanciones. Hoy Venezuela tiene retenido en territorio estadounidense 30 mil millones de dólares y una de las principales filiales de PDVSA, CITGO, valorada en eso mismo, en 30 mil millones de dólares. Bueno, Bob Meléndez ha dicho campantemente y de forma descarada que va a propiciar la renovación de este instrumento que vence el 31 de diciembre de 2023 para extender, según ellos, una ayuda humanitaria, pero que ha sido delitos de lesa humanidad que victimizan a todo el pueblo indistintamente su tinte político. Mira, esas voces extremistas del congresismo estadounidense ya no tienen cabida en este mundo. Ya no tienen cabida en este mundo. O ellos toman otra senda, o ellos asumen una verdadera posición de respeto internacional a la soberanía de los países, o se van a quedar por el camino que van del aislamiento, de la ruindad. Hay que ver realmente nuestra compasión con el pueblo de los Estados Unidos por las graves afectaciones sociales y económicas que vive este país. Y Venezuela, marcando su rumbo, construyendo su futuro con mucha humildad, pero unión nacional porque es un solo espíritu, es el espíritu invencible que le damos a nuestros libertadores sobre los cuales construimos futuro. La vicepresidenta además exaltó las capacidades de reinvención del país para incrementar la producción energética pese a las presiones imperiales. Así que Venezuela viene con su mensaje de paz, de cooperación, de futuro, grandes potencialidades. Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo, una de las más grandes de gas, que es una energía de transición. ¿Y por qué de transición? Porque lamentablemente hoy hay una terrible crisis climática y es allí donde la oferta no petrolera exportable de Venezuela se ha diversificado. Hay 18 motores que van a ser presentados el día de hoy y todas las jornadas en la India para que el mundo entienda que Venezuela no solamente es un país petrolero. En nuestro suelo hay 300 mil millones de barriles, la mayor reserva de todo el mundo, pero además hay un pueblo noble que resiste de manera ejemplar y admirable que está produciendo para el mundo. Está el viceministro de Comercio Exterior mostrando la oferta exportable de Venezuela específicamente para la India, está el viceministro de Economía Productiva, está en su conjunto, bueno, la voz de la economía venezolana, cómo se ha venido diversificando, cómo ha venido rompiendo con el rontismo petrolero, como lo ha pedido nuestro presidente, y bueno, también, eso nosotros lo asumimos, Venezuela como un estandarte de reserva energética planetaria. Venezuela también lleva un mensaje de unidad a la India para la construcción del nuevo mundo, amparado en la autodeterminación, además exhibirá sus 18 motores y formalizará su solicitud de ingreso a los BRICS. Ahorita con esta situación terrible de la crisis climática, bueno, los países están migrando su matriz energética, pero Venezuela siempre va a estar en primera fila en la fórmula energética a nivel internacional, así que hemos venido con los 18 motores de la economía a este importante conclave. Vienen países de toda América Latina, del Caribe y su desarrollo con India. India es hoy, ustedes lo saben, la tercera economía en el mundo, país miembro de los BRICS, ya nuestro presidente formalizó el ingreso de Venezuela a los BRICS en su comisión de energía, bueno, repito, un país energético, la reserva más grande del planeta, al servicio de este importante bloque que está dibujando una nueva internacionalidad, nuevas relaciones de cooperación a nivel internacional, alejado por completo del unilateralismo y la construcción verdadera del multilateralismo. Y además este año se convirtió la India en el país más poblado de todo el planeta, tienen 1.5 millones, hablando por supuesto del desarrollo a nivel demográfico, pero son 1.500 millones de habitantes que tiene la India, superando los 1.480 de China. Hablamos por supuesto de una economía emergente y que se consolida con los BRICS. ¿Qué son los BRICS? La B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica. Por cierto, este último a partir del 22 de agosto va a recibir una cumbre donde 30 naciones, unido a Venezuela, va a decir queremos ingresar a los BRICS para diversificar, para proyectar más este bloque. Y además es la integración trazada por Hugo Chávez. Hoy reivindicó la vicepresidenta ejecutiva ese legado bolivariano y chavista de integración, de consolidación del nuevo mundo. Venirnos a la legalidad internacional y vernos primero nosotros como región, América Latina y el Caribe. ¿Cómo podemos desarrollarnos? ¿Cómo podemos integrarnos? El mensaje de unión e integración que llevó el comandante Chávez y que ha venido consolidando el presidente Nicolás Maduro y luego nuestro relacionamiento internacional. India, país clave. En el año 2040, bueno, el principal demandante de energía será este país. Y Venezuela tiene las principales reservas energéticas del planeta. Así que aquí vemos una relación muy clara de complementariedad. Estamos construyendo un nuevo mundo. Estamos a la vanguardia de un nuevo mundo. Y fue un mensaje que Venezuela con el comandante Chávez ya lo visionaba y hoy estamos viviendo lo que decía el comandante Chávez en el pasado, pero estamos construyendo un futuro mejor para nuestros pueblos. Precisamente Venezuela y la India impulsarán la cooperación internacional sobre producción de medicamentos y telemedicina. Meiswer, Patricia Bolívar, con los detalles. Como parte de la visita oficial que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a la India, realizó un recorrido por el Centro de Ingeniería Biomédica del Instituto Indio a fin de establecer alianzas comerciales con esta nación en materia de salud. Hemos querido justamente ver el desarrollo que sabemos que tiene India como potencia científica y tecnológica. Venezuela compra medicamentos en India. Venezuela es produciendo la información de India. Y yo coincido con usted de la necesidad de tener cooperación internacional para los desafíos globales en materia de salud, por ejemplo. Afirmó que durante la pandemia por COVID-19 quedó en evidencia el desequilibrio de la humanidad y destacó la necesidad de avanzar unidos hacia un futuro más justo. Nos interesaría muchísimo tener cooperación, intercambio de estudiantes en sus distintos campos internacionales. Cooperation and exchange of students in the various international programs that you have. Nos gustaría saber si también usted comercializa productos para tener las conexiones directas. Estas alianzas permitirán establecer una cooperación entre científicos indios y venezolanos. Cuando realizan el pronóstico del cáncer, ¿cómo orientan el blanco terapéutico? ¿Cómo lo orientan? ¿Cómo puede discernir tu paciente? Yo creo que no somos preocupantes de la salud. Me interesan también los biomarcadores moleculares que están trabajando en la comunidad. Y que ya saben, están trabajando desde el centro. Están haciendo tanto. Las autoridades también destacaron las limitaciones que han originado las sanciones a Venezuela para la adquisición de medicamentos. Actualmente Venezuela tiene una comunidad de 23 mil científicos. Y el Estado venezolano busca establecer las alianzas necesarias para su capacitación y desarrollo. Desde la ciudad de Nueva Delhi, en la India y en la cámara de Brian Manrique, Meisberg, Patricia Bolívar, la noticia. La India es una de las principales potencialidades a nivel farmacéutico a nivel global. Los fármacos que se producen en Occidente han sido hegemónicos, lamentablemente, y por décadas, para no decir signos, han buscado dominar con los diferentes principios activos, convertidos de manera genética por algunos, pero simplemente han escondido la verdad de la medicina. En cambio, la India está produciendo medicamentos al servicio de la población, y sobre todo Venezuela. En medio de la pandemia recibió esas donaciones de Nueva Delhi y otras capitales. Bueno, vamos a ver qué hizo la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, de la Comitiva Venezolana, en la capital India, sobre estos intercambios a nivel científico y farmacéutico. En nombre de la República Bolivariana de Venezuela, felicitamos la iniciativa del noveno conclave, para fomentar las asociaciones económicas para el crecimiento compartido y sostenido, con especial atención en la cooperación para América Latina y el Caribe. Un abrazo especial a nuestros hermanos de la CELAC. La era digital y sus procesos impactan positivamente la vida, la economía mundial. Son grandes oportunidades para la generación de empleo, para el emprendimiento y la innovación, pero también son momentos de grandes desafíos para garantizar la inclusión de toda la sociedad. Nuestra región abarca al menos 670 millones de habitantes, con particularidades, una región multi y pluricultural. Asimismo, sabemos que los retos en materia de transformación digital, inteligencia artificial, big data, computación cuántica y la industria 4.0, requieren definitivos esfuerzos en nuestra región latinoamericana y caribeña, para diversificar nuestros procesos económicos, pero sobre todo para garantizar un futuro de porvenir a nuestra joven región. Igualmente expresó que se debe avanzar en las nuevas tecnologías e incluirlas en el sistema educativo de la región. Todo esto para ampliar también el tejido técnico productivo. El desafío para nuestra región es generar capacidades en infraestructuras educativas inclusivas, que permitan la formación en materia de informática y de tecnologías de la información a nuestros jóvenes y mujeres. Además de diversificar la base educativa, hay que reconocer que tenemos que ampliar también el tejido técnico productivo e incorporar mayores empresas de base tecnológica en nuestros espacios industriales. Noveno cónclave, Confederación Industrial de la India con toda Latinoamérica, y allí está presente Venezuela. Y vaya que es destacable, porque el simplemente hecho de viajar hasta allá es una ruta heroica, porque han querido aislarnos, han pretendido cercar a Venezuela, presionar. Recuerden una operación tenaza desarrollada entre 2017 y 2021 para presionar a nuestro territorio. Hoy, afortunadamente, la diplomacia olivariana de paz se cimenta.